Noche de jueves, gracias, gracias, que continúa con nosotros. Vamos con más información, mire de los 100 grupos de amistad aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados para esta 65ª legislatura. Hoy quedó formalmente instalado el Grupo de Amistad México-Israel. Veamos. En la Cámara de Diputados quedó formalmente instalado el Grupo de Amistad México-Israel, encabezado por la diputada Laura Barrera Fortul, quien refrendó el compromiso del Parlamento mexicano para dar continuidad a los tratados signados por ambos gobiernos y a las acciones abordadas en la legislatura anterior. Los invito respetuosamente a sumar esfuerzos intensamente para promover la aportación, el intercambio cultural, turístico, tecnológico, educativo, comercial y de inversiones entre ambos países para incrementar, fomentar y engrandecer la gran relación que ya se tiene. En su oportunidad, Rubén Moreira Valdés, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, afirmó es una prioridad para la Jucopo fortalecer la relación con los pueblos del mundo. Subrayó que ambos países han sostenido desde hace 69 años una relación de amistad que se expandió con un tratado de libre comercio. Y en esto tenemos mucho que aprenderles a ustedes. Son múltiples las áreas en la ciencia y la tecnología en las que México puede tomar ejemplos y son aún más los rubros que podemos cooperar y colaborar con mutuo apoyo. Estuvo presente también el diputado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. México e Israel estamos llamados a cooperar de manera más estrecha y eficiente. La coyuntura nos obliga a un mejor diálogo y a un mayor entendimiento, sobre todo en temas como las energías alternativas, el uso eficaz del agua, la producción de alimentos. Con la participación de embajadores de México e Israel, se hizo un llamado al Congreso para contribuir al fortalecimiento de la diplomacia parlamentaria en abono de temas como educación, tecnología y cultura. Conscientes de la importancia de la diplomacia parlamentaria, tenemos como una alta prioridad trabajar con ustedes, con los parlamentarios y parlamentarias de México, así como con las parlamentarias y los parlamentarios de Israel para impulsar este fortalecimiento de la relación bilateral. En ambos parlamentos complementarán las actividades ya desarrolladas por diferentes agencias gubernamentales con el propósito de promover la cooperación y empresas conjuntas en áreas de interés y beneficio mutuo. De los 100 grupos de amistad aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados para la 65 legislatura, este, el de México-Israel, ha sido el primero en instalarse. Informó para Noticias del Congreso, Elizabeth Robles.